Ayer Walmart decidió pagar un adeudo a la Hacienda Pública de ocho mil millones de pesos. Lo celebro y reconozco el buen comportamiento de esta empresa. El que hayan aceptado de que tenían esa deuda y que son otros tiempos, que ya no hay condonaciones. También les recuerdo que en pantalla va a aparecer nuestro número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros y nos hagan llegar denuncias ciudadanas o cualquier tema que ustedes gusten que nosotros investiguemos. También les recuerdo que en el primer comentario les vamos a dejar el link en fijo de uno de los más recientes videos de la Patria Grande y también el link que los va a llevar directamente a nuestro nuevo canal que es Patria en Directo. Es el canal que estamos viendo aquí en pantalla. Y bien pues, en este canal vamos a estar realizando las transmisiones completamente en vivo todos los sábados 3.15 de la tarde, hora del centro de México. Y bien pues, ahora sí, pasando a la información, resulta que el presidente López Obrador logró meter en cintura a Walmart. Logró doblarle las manitas y logró hacer que paguen la millonada que debían en cuanto a impuestos. Un verdadero logro de la cuarta transformación porque si estuviéramos con el PRI o con el PAN, definitivamente ellos le hubieran dicho ni te fijas, no te preocupes, que pasen otros 80 años sin que me pagues. Vayamos a ver la siguiente información. Tenemos esta nota que dice Walmart paga 8 mil millones de pesos al SAT. Desde febrero pasado, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, reclamó a Walmart el pago de 10 mil 559 millones de pesos por impuestos, multas y recargos por la venta de BIPs al SEA. Walmart de México informó que hoy pagó 8 mil 79 millones de pesos al SAT por asuntos fiscales sustanciales que incluyen información por la venta de la cadena de restaurantes BIPs. Este pago se verá reflejado en el estado de resultados del segundo trimestre, informó la compañía en un comunicado. Y bien, pues lo que ya sabemos que desde febrero pasado, el SAT le estaba reclamando más de 10 mil millones de pesos entre impuestos, multas, recargos, más la actualización por la venta de los restaurantes BIPs a la empresa al SEA. La empresa dijo entonces que presidió a presentar un recurso de revocación ante las autoridades fiscales con el fin de que se realice una valoración de sus argumentos. Y bien, pues este anuncio, esta gran noticia también la comunicó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante conferencia de prensa en el Palacio Nacional, en donde le dio la buena nueva a México y además habló de qué cosas se van a comprar o qué cosas se pueden comprar, gracias a que Walmart decidió bajarse los pantalones y hacerse responsables del pago de sus impuestos, multas y demás cositas pues que tenían. Vamos a escuchar al presidente López Obrador. Ayer Walmart decidió pagar un adeudo a la Hacienda Pública de ocho mil millones de pesos. Lo celebro y reconozco el buen comportamiento de esta empresa. El que hayan aceptado de que tenían esa deuda y que son otros tiempos, que ya no hay condonaciones y que todos tenemos que portarnos bien. Y es de sabios cambiar de opinión, rectificar, no es de gente inteligente el regodearnos con el engaño, no es de gente inteligente el no saber rectificar. Entonces, eso es muy bueno. Todo eso se está dando, como este apoyo, como esta solidaridad. Imagínense lo que significó que mujeres que tenían que dar a luz en hospitales del Seguro Social o del Insabi ahora estén siendo atendidas, bien atendidas en hospitales privados, por un convenio que no tiene fines de lucro. Esto es único, como lo de ayer y como van a seguir dándose estas manifestaciones de solidaridad. Las empresas de Carlos Slim pagaron por adelantado los impuestos y hay otras empresas también con adeudos que se están poniendo al corriente. Por eso no se nos cae la recaudación y al no caerse la recaudación, pues tenemos dinero para pagar la nómina, para pagarla a los médicos, para pagarla a las enfermeras, para comprar las medicinas, para comprar los ventiladores, para financiar el gasto social. Entonces, sí. Walmart, que pagó una deuda que tenía, preguntarle cómo abona que esta gran empresa pague una deuda que tenga, cómo abona la reactivación económica y saber cómo van las 15 grandes empresas que le deben a la hacienda 50 mil millones de pesos. Pues todas están en vías de arreglo, la mayoría no quieren pleito. Quieren arreglo. Y eso lo celebro y lo reconozco, porque no se trata de ir a tribunales. Si no se cumple con lo establecido en la ley, pues entonces tenemos que proceder con denuncias civiles o penales. Y ya también no es el tiempo de que con tácticas dilatorias se llevaban todo el sexenio en juzgados y al final ganaban o se condonaban los adeudos. Ahora no es así, porque si hay jueces que están archivando estos casos, con todo respeto se da a conocer a la opinión pública. Pues bien, eso fue lo que se estuvo señalando en conferencia de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No cabe duda que la cuarta transformación se está anotando, que estos cambios se están logrando. Y que por primera vez en la historia de México, estamos viendo, o la primera vez en muchísimo tiempo, estamos viendo cómo la prioridad de un gobierno federal es el pueblo. Y se tiene que forzar a los que más tienen. Como dijo el presidente López Obrador en alguna ocasión, el que más tiene, el que más gana, es el que más tiene que pagar impuestos. Porque es lo justo y porque esta es la única manera en la que el pueblo de México va a poder salir adelante. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.